Ante la emergencia internacional por el brote de ébola en África, la Secretaría de Salud dio a conocer que no existen casos registrados de la enfermedad en el país. La dependencia federal aseguró que, ante el dictamen del Comité de Emergencias para el Reglamento Sanitario Internacional, trabaja en los puntos de entrada internacional para asesorar a las personas que hayan viajado a las áreas afectadas. Además, colabora con autoridades migratorias para trabajar de forma conjunta. La Secretaría dio a conocer una serie de medidas de precaución a los conacionales que tengan planeado viajar a República Democrática del Congo o Uganda, donde se ha registrado la epidemia.